En el día de hoy el ingeniero Carlos Rojas nos va a explicar la diferencia entre los distintos métodos que empleamos para calcular onda S que empleamos en subsuelo 3D. La refracción de onda S consiste en la propagación y refracción de las ondas S, mientras que en más dobleo y remi la velocidad de onda S se calcula a partir de la dispersión de las ondas reí, las cuales tienen una velocidad similar a las ondas S. Aquí en subsuelo 3D hemos establecido 5 tópicos para diferenciar cada uno de estos métodos. Comenzaremos con el modelo obtenido. En el modelo de refracción de onda S podemos tener un modelo 2D, que se refiere a un modelo en el cual podemos tener las profundidades y velocidades que se encuentran las rocas en el subsuelo a lo largo de la línea sísmica. En el más dobleo también podemos tener un perfil 2D, pero adicionalmente un modelo 1D, que puede corresponder con un punto determinado sobre la línea, mientras que el modelo 2D es muy similar al modelo 2D de refracción. Y en el remi solo tenemos un modelo 1D, que en la práctica se asume como el punto medio de la línea y el perfil de velocidad que se obtiene es en profundidad de ese punto medio. ¿Cuánto nos demoramos en el empleo de cada uno de estos métodos, Carlos? Bueno, claro, el tiempo de ejecución de cada uno de estos métodos en realidad va a depender de muchos factores logísticos. Sin embargo, suponiendo que para unos factores determinados podamos aplicar en el mismo sitio, al mismo tiempo los tres métodos, vamos a tener que el método de refracción es bastante rápido. Una línea sísmica de refracción se puede hacer en una hora o menos. Mientras que el método más blue tiende a ser más lento porque si bien que el tendido es el mismo, la cantidad de geófonos es igual, hay que dar medio en cantidad de golpes. Hay que dar en cuenta que no es lo mismo dar dos o cinco golpes a lo largo de una línea, hay que dar 17, 20, 25 golpes a lo largo de una línea, por el cansancio que eso tiene la persona. Y en el REDI también viene creciendo muy rápido porque simplemente lo que se requiere es hacer entendido y tomar registros de la humanidad ambiental. No requiere dar golpes y eso, por supuesto, evita el cansancio que esto genera. ¿Con qué métodos puedo saber yo si los datos que estoy tomando son buenos o son malos en el campo a tiempo real? Bueno, Carmen, en campo, mediante el software adquisición nosotros podemos ver lo que nos estamos adquiriendo. En otras palabras, nosotros vemos las trazas sísmicas y vemos si las trazas están buenas, tienen buena calidad de datos o si son ruidosos. Esto es fácilmente discriminable a través del computador portátil en el método que estamos adquiriendo. Y es aplicar el método de reflexión de onda S como para el más blue. Sin embargo, como el REDI es un método basado en el ruido ambiental, lo que estamos captando cuando adquirimos REDI es básicamente el ruido. Y no hay forma de ver qué parte de ese ruido es bueno o es malo. Entonces, en la práctica aún no hay un método confiable para ver que los datos de REDI son buenos o malos. Pero sí, para el más blue y la dispersión. Bueno, ¿y qué sucedería si tenemos una inversión de velocidades en el subsuelo? Bueno, si ocurre una inversión de velocidades en el subsuelo, es que estamos teniendo un modelo en el cual las velocidades de las capas no se incrementan para profundidad. Aquí tenemos un ejemplo de un modelo sin inversión de velocidades y con inversión de velocidades. Donde tenemos una capa, virtualmente, que estoy hablando, tiene una velocidad de 300 metros por segundo. Y la capa que se hace debajo de esta tiene una velocidad de 1000 metros por segundo. Mientras que en un modelo con inversión de velocidades, tenemos una capa con una velocidad de 300 metros por segundo. En ese sentido, podemos decir que el método de la dispersión cíclica no soporta inversión de velocidades. No es un tema de adquisición, no es un tema de procesamiento, es sencillamente una limitante del método. Mientras que el método MW y el método REMI sí permiten moderar inversiones de velocidades. Bueno, Carlos, ¿qué sucedería en un ambiente en el que hubiese ruido? ¿La adquisición de datos se vería alterada? Carlos, respecto al ruido, hay que tener en cuenta que con refracción y MW lo que se trata es que los geófobos reciban la señal cíclica producto del impacto. No más que eso. Mientras que en el REMI, tener ruido es sumamente positivo, porque lo que queremos es tener la mayor cantidad de ruido posible, autos, camiones, taladros, personas caminando, el viento, todo eso es bueno en el REMI. Pero en el caso del MW y refracción, el ruido es totalmente nocivo, especialmente en la refracción. Bueno, Carlos, ¿y por qué era importante grabar este video? ¿Por qué es tan importante conocer la velocidad de las ondas S de las distintas capas del subsuelo? Bueno, la onda S es muy importante porque a efectos de traer motos es la onda más destructiva. De hecho, acá en Colombia hay una ocasión más existente que permite clasificar los perfiles de foca del subsuelo de acuerdo a la velocidad de la onda S. Y es justamente porque es la onda S un parámetro importante a la hora de construir.